Pero uno que también ha llamado mucho la atención a partir de su elección como vocero de gobierno es Marcelo Díaz, ex diputado, ex embajador de Chile en Buenos Aires, Argentina. Y ya de inmediato algunos medios empezaron a sacar y a refregarle al vocero de gobierno como el pasado farandulero. ¿Por qué? Porque cuando él era diputado de la Cuarta Región, si es que no me equivoco, él tuvo un romance con Amalia Granata. Ay, mira. Y que importa esa parte de su vida. En fin, entonces de alguna manera empezaron a sacarle varios medios como el estilo de vida. Incluso llegaron a apodar de que había sido pareja de Amalia Granata, de que ahora estaba con Villanay Viera y una serie de otras cosas. ¿Qué se busca de alguna manera? ¿Farandulizar al vocero de gobierno? ¿Qué es tan de seriedad quizás? Yo creo que eso es lo que se busca y yo creo que aquí hay un juego bien especial. A ver. Porque creo que una persona por el hecho de ser farandulera no necesariamente tiene que tener competencia para desarrollar algunas cosas. Yo creo que la vida... A ver, porque además aquí se trata de hacer una división muy torpe en este país. Y es creer que las farándulas solamente son las modelos discotequeras y la gente que trabaja en televisión. Y las farándulas la verdad es que puede abarcar a todo el mundo. A la fauna. A todo el mundo. Incluida la política. La política, el deporte, etcétera, etcétera. Porque farándula tiene que ver fundamentalmente con cómo se espectaculariza ciertas situaciones. Pero le quita mérito, pero le quita mérito solo que... Porque me da la impresión que algunos medios como que decían el pasado, como tratando de deslodar... A mí me molesta, a mí me molesta muchísimo. ¿Sabes por qué? Porque si hubiesen elegido a una mujer que hubiese tenido un pololo farandulero, si tú quieres, en el pasado... Pues la hacen bolsa. Y hoy día estarían en el diario por eso, ¿sabes lo que pasaría? No la hacen bolsa. No, ni nada, ni nada, nada, nada. Fue asesorado por Erika Silva esta mañana. Lo que pasa es que me acaba de llamar Erika y me dice, ándate por ahí, ándate por ahí. No, si una mujer... Ha recibido críticas. ¿Ah? No, yo entiendo que lo que dice es que es una cosa del mismo. Estoy más allá. Porque si hubiera sido una ministra, estaríamos hablando y defendiéndola así de un paimachista. Si es un hombre, lo estamos atacando y lo están criticando básicamente por sus parejas que han sido conocidas en otros ámbitos de la farándula. Y simplemente podríamos hablar de un hombre que tiene buen gusto en mujeres respecto a su postura física y todo lo demás. Pero como bien dice mi querido amigo acá, la verdad es que este hombre, en realidad, esto no quita que estas mujeres, digamos, no tengan algún punto de vista interesante y con algún espesor político respecto a cómo se vive acá. Pero tú, ¿qué me voy a poner acá? Déjame, yo creo que esto nuevamente muestra que somos un país un poco chaquetero, de que siempre queremos hundir al que empieza a brillar. Porque si bien tiene un pasado, o sea, una vida privada, siempre ligada a mujeres guapas del mundo del espectáculo, pero no nos olvidemos de que él en su carrera como diputado tuvo una súper buena carrera, o sea, un súper buen desempeño. Él siempre ha dado la cara, ha sido dentro de, o sea, el Partido Socialista, él siempre ha sido una persona como... Y es lo que debería importarnos nada más, ¿no? Eso es lo que a nosotros nos debería importarnos. Y nada más, mira, ayer fue portada del diario La Cuarta, se peina con el micrófono y abajo viene la fotografía de Amalia Granata. Bueno, yo estaba trabajando en esa época con Amalia Granata, era paralista de intrusos, fue alrededor del año 2006, 2007, si mi memoria no me traiciona. Cuando se le arrancaban. Cuando se le arrancaban, ¿qué cosa? La pechuga. No, la Amalia no. ¿No? ¿Sí? Sí, se le arrancaban las cadras para el cerro, que es otra cosa. Y Amalia, básicamente, se hizo famosa en Argentina porque tuvo un fugaz romance con Robbie Williams. Una noche con Robbie Williams. Una noche. De ahí se vino a trabajar a Chile, siempre fue una chica bien polémica, que le gustaba armar el tuerto. Fue la que le robó el canetia al chino río. Le sacó, qué fea palabra, le sacó... ¿Qué pasó? ¿Cómo fue eso? Ella una vez salió con un grupo donde estaba Rocío Marengo y también estaba Marcelo Chinorrío. Esto según la versión que ella contó después. Y parece que pasaron de copas y ella como que iba manejando y para que el chino la reconociera en este romance, en la guantera, tenía el carnet. Y ella se lo apropió. Se lo llevó de recuerdo. Se lo llevó de una prueba para corroborar que había estado con Marcelo Chinorrío. A ver, hay gente que lleva otro recuerdo y ella se llevó el carnet de gente. Pero ¿por qué Marcelo Díaz se ha tenido que hacer cargo de las cosas que han hecho las mujeres con que al Estado? Yo siento de que, ¿qué importa? Y además sabéis que aquí todo huele nuevamente a este clasismo burdo de este país en relación a que hay niveles de, ¿cómo se llama? De personas. De personas, niveles de parándola, niveles de clases, la clase. Eso va yo. El comunicador A versus el comunicador Z, una cosa pituquísima. Hay rostro, rostrillo y rostro menor. Claro, claro, pituquísimo. Es una cosa pituca que tiene este país que a mí me encanta. Entonces, en esta pasada, además que hay algo que decía la escuela que yo estoy de acuerdo. Bueno, y no sabemos si es que Malia Granata, y al saber tú seguir en la intimidad, más allá de lo que nosotros veíamos de ella públicamente, era una mujer súper interesante, además de atractiva que estaba. Era súper amorosa. Yo le tengo harto cariño a la Malia porque lo pasó mal en Chile. Estaba súper solita con la relación con Marcelo Díaz. ¿No pasó decir que tenía otra letra con Julia? No, pero lo pasó mal, de verdad, hablando en serio. Lo pasó súper mal, duraron tres meses, se peleó con la manager. Pero el chaqueteo, lo que dice la Connie. Porque queremos hundir cuando alguien empieza a brillar. Y a brillar por mérito propio. Ella lo ha hecho bien con sus propios méritos, como ejecutado y como embajador en Argentina. Esto y muchas más.